Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a Mundo Gel, a mi canal. Bueno, hoy estoy súper entusiasmada porque tengo este contenido que os voy a presentar. Tenía muchas ganas de compartirlo con vosotros y vosotras porque se acercan las fiestas navideñas que a mí me encantan y quería compartiros estas recetas de turrones de chocolate veganos y caseros para que las podáis hacer en casa, para que no tengáis que volveros locos buscando opciones en otras tiendas, en superficies. Solamente tendréis que comprar la base, que son los chocolates veganos, y todo lo demás son frutos secos, cereales, cosas súper sanas, fáciles de encontrar y muy económicas. Para nuestro turrón proteico de brownie vamos a usar 200 gramos de chocolate nido y ahora voy a mezclar con esta cucharadita de aceite de coco y voy a derretirlo en el microondas. Con cuidado que no se os queme el chocolate. Luego vamos a usar un buen puñado de nueces picadas, un scoop de proteína vegana de chocolate. Os dejo en la caja de información el enlace de la que uso yo por si os interesa. Vamos a usar un poquito de canela y un pequeño tapón de esencia de vainilla. Pues venga, vamos allá con el chocolate. Ahora ya tenemos el chocolate y el de retiro. Vamos a añadirle la vainilla, canela al gusto, las nueces y la proteína vegana en fuego. Cuidado, suele salir de golpe. Vamos a mezclarlo todo bien. Vamos a mezclarlo todos los ingredientes. Ahora que ya tenemos todos nuestros ingredientes mezclados voy a pasarlo a este molde casero que no es más que un brick de bebida vegetal cortado para reaprovecharlo antes de reciclar que nos va a ir genial porque nos va a dar la forma a un turrón y además es de un material que va a permitir desmoldar bien la tableta sin que se nos pegue. Vamos a mezclarlo bien. Vamos a ponerle unas nueces cerras así a modo decorativo. Ahora vamos a dejar que se enfrie y vaya cuajando y luego lo guardaremos de un día para el otro en la nevera para que termine de coger bien su consistencia. Entonces ya lo podremos desmoldar. Bueno, pues ya hemos desmoldado el turrón de brownie. Os lo voy a enseñar. Lo tengo aquí guardadito en mi caja de turrones. Mirad, qué maravilla. Esto va a estar de inicio. A mí es que el brownie me encanta. Me puede. Es uno de mis postres favoritos. Así que tenerlo en un turrón no se puede pedir nada más. Bonitos, bonitas. Con estos vídeos de turrones os quiero desear que paséis unas muy felices fiestas. Sea como sea que tú las celebres. En casa, con tus seres más queridos. Cualquiera que sea tu situación, piensa siempre que la felicidad viene de dentro. No está en la tableta de turrón. Aunque sí que es verdad que un trocito siempre ayuda a sentirte mejor. Espero que estos turrones os arranquen una sonrisa y los disfrutéis muchísimo.